GRACIAS. ÉCHAME MÁS, POR FAVOR. Mauricio, ¿A TI QUÉ MOSCA TE PICÓ, DE VERDAD? NINGUNA MOSCA, NINGUNA MOSCA ME HA PICADO. ¿Y POR QUÉ ESTÁ NERVIOSO? ¿QUÉ ESTÁ NERVIOSO? ¿QUÉ ESTÁ NERVIOSO? POR LA NAVIDAD QUE HACE FRÍO EN LA NIEVE. Y DEJAMASTE EL AGUA TAMBIÉN. ¡PORQUE EL AGUA ESTÁ FRÍA! ¡MAURICIO, TE HAS MOJAO COMPLETO! TOMA, TOMA, TOMA. ¡AY, MAURICIO, ¿DÓNÉ TÚ ESTÁS? ¡AQUÍ, AQUÍ! ¡MAURICIO! ¡GRACIAS! ¡FUE PARAÍ POR TU CRISIS! ¡AY, MAURICIO, LLEGUÉ! DIME, ¿ESTÁS BIEN? ¿QUÉ HA PASADO? ¡OH, SHIT! ¡QUÉ PASADO! ¡NOS HA LLEGADO! ¡AY, NO HA LLEGADO TODAVÍA! OK, 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 NO TE PREOCUPES. ¿Y CÓMO ESTÁN ESTOS NERVIOS, SHUPI? ¿CÓMO TÚ ESTÁS? ¡Bien! ¿CÓMO ESTO? OK. ME ENCANTO. ME ENCANTO. ¡TE VES MUY BIEN! ¡Bajo control todo! PERO ESO SÍ, EL, 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 EL... EL PELO YO CREO QUE UN POQUITO MÁ PARA LA EXQUIERDA MEJOR. NO, 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 PARA LA DERECHA, PARA LA DERECHA MEJOR. NO, MEJOR PÓNTELO PARA ATRÁS PORQUE VAS A CONOCER A ALGUIEN, ESTO ES AQUÍ... NO, NO, PARA EL FRENTE. FÍJATE, ASÍ TE VES COMO MEDIO ROBERT PATTINSON, PERO NO, 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 MEJOR... MEJOR PÓNTELO COMO LO TENÍAS. MEJOR PÓNTELO COMO LO TENÍAS. OK, YA. QUE TODO VA A ESTAR BIEN, NO TE PONGAS NERVIOSO. TOY, TOY RELACCED. ESTO NO ES MUJERA CRISIS. ¡AY, DIOS MÍOS, CHUPI! METI, DAMME UN VINO, POR FAVOR, PORQUE NO PUEDO CON ESTO. NO ENTIENDO, NENA. ¿QUÉ TÚ NO ENTIENDES? ¿QUÉ SIGNIFICA HACER ASÍ CON LA NARIZ Y HACER ASÍ? ¿QUÉ ESO? NO TIENE ALERGIA O ALGO, NO SÉ. ¡QUÉ FRIDO! ¿QUÉ LE PASA A ESTE? ¡AY! LO SIENTO, LO SIENTO, BETTY, PERO YO HICIÉ UNA PROMESA QUE YO NO PUEDO DECIRTE, ASÍ QUE YO NO PUEDO DECIRTE QUE AMAORICIO VA A VER A ALGUIEN HOY. ¿QUÉ PASÓ? ¿QUÉ PASÓ? ¿QUÉ PASÓ? ¡NADA, NADA! ¡TANQUILO! NADA, TODO ESTÁ BIEN, TODO ESTÁ BIEN Y NADIE SABE DE NADA Y TODO ESTÁ BIEN. YO NEHÍCHO... ¡CHACHO! ¿TODO BIEN? ¡SAMMY, PERO! ¡SAMMY, PERO! ¡SAMMY, PERO! TOTO, TUVIESTE CON BULBERIN o ALGO, ¿QUÉ ES ESTO? ¿QUÉ ES ESTO? ¿QUÉ ES ESTOS RASGUÑOS, NENE? ¿QUÉ ES ESTOS RASGUÑOS? ¿QUÉ ES ESTOS RASGUÑOS? ¿QUÉ ES ESTOS RASGUÑOS? ¿QUÉ ES ESTOS RASGUÑOS? ¡Ve ACÁ, VE ACÁ! ¡Ve ACÁ! ¡UN MOMENTITO! ¡UN MOMENTITO! ¡SÍ! ¡NO LE DIGAS NADA A NADA! ¡MENOS A ESTE! ¡CLARO QUE NO! ¡A ESTE MENOS QUE A NADIE! ¡PES CLARO QUE NO! ¡NO! ¡PUES SI YO SOY, MIRA, UNA TUMBA, SHUPI! ¡CLARO QUE NO VOY A DECIR NADA! ¡Y MUCHO MENOS DE TU CRISIS MUY IMPORTANTE! ¡OK! ¿QUÉ NO ES CRISIS? ¡ALGO! ¿QUÉ ES LO QUE PASA? ¡AY, SAMMY, YO LO SIENTO! ¡ES QUE TÚ SABES CÓMO ES EL CÓDIGO DE LOS MEN! ¡Y YO HICIÉ UNA PROMESA! ¡NO, PERO DIME LO QUE ES! ¡PORQUE YO NO QUIERO PROBLEMAS! ¡QUÉ DE REPENTE YO ME COMA A UN CHAE! ¡NO, NO, SHUPI, SHUPI! Y LO QUE SUCEDE ES QUE YO NO TE PUEDO DECIR, QUE OBVIAMENTE MAURICIO ESTÁ AQUÍ ESPERANDO A ALGUIEN! ¡AH! PERO... ¡NO, NO, NO! ¡AY,AY,AY! DIME AHORA QUIÉN ES, PORQUE YO NO QUIERO TENER PROBLEMAS CON MAURICIO, PORQUE SI ME LAS COMIO ANTES. Y ENTONCES VAMOS A TENER MISMO PROBLEMAS SIEMPRE. YO PROMETÍ, NO PUEDO DECIRTE Y ES DE LA ESCUELA DE NOSOTROS. ¡AH! PERO... ¡AH! PUES, ¿SABES QUÉ? EN EL MISMO GRADO Y TODO. ¡AH! DIOS MÍA! OK, YA. PUES, TÚ SABE QUE AHÍ NO VOY A TENER PROBLEMAS PORQUE YO EN LA ESCUELA NO TUVE NINGUNA NOVIA, ASÍ QUE... ¡AH! YO ME ACUERDO DE ESA VELABAR PERO MAURICIO ERA UN PAPIZONGO EN LA ESCUELA, ¿TÚ TE ACUERDAS? ¡ERA! 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 ¡MIRA! ¡MIRA! NO ES ELLA, NO ES ELLA. ¡SEÑOR! TE ACUERDO MÁS CAJORO POR CORTAR LOS PELOS! ¡ERA! VENÍA PARA ACÁ Y ME INSPIRÉ PORQUE VÍ... VÍ A UN TIPO QUE ESTABA RECORTANDO UN PATIO Y ME INSPIRÉ POR UNA MORALEJA. ¡AY! ¡CÓMO ES ESO! ESCÁCATE ESTO. VIENE DESTEJARDINERO, PAM, VAS A RECORTAR EL PATIO, SACA EL TRIMER, PERO QUE HACE, LE PONE SOLO UN CHIPITÍN DE HILITO. ¡UNO POQUITO! BIEN COTITO, BIEN COTITO, BIEN COTITO, ¡Pam! ¡Pam! Se fue el hilito de ajuste ¡Pam! No pudo terminar el patio Vino otro jardinero Sacó el trimmer Cogió la moña completa de hilo ahí ¡Pam! Sacó un hilo bien largo ahí ¡Vas a empezar! ¡Vas a pasar el trimmer! ¡Cogió un par de piedras! ¡Pero no importa! ¡Pero no importa! ¡Pero como era tan largo! Y recortó todo el patio ¡Ja, ja, ja! ¡Moraleja! Siempre, siempre, siempre Es mejor largo que corto ¡Siempre! ¡Eso es mi lema de vida! Dejo el patio a mitad ¡Mira! Y ven acá, Luiso ¿Qué es lo que pasa aquí hoy? ¡Ay, se opina! No te preocupes, pero no te puedo decir Pero yo estoy en una promesa y no puedo decirte Especialmente de que Maurito está esperando una jeva ¡Dios! ¡Aquí espero! ¿En serio? ¡Ay, Dios mío! Por favor, por favor Que sea una doñita Para que cuando le des los ojos blancos se le olvide La ex esa que tiene ¡Ay! Ni que doñita leen, no, por favor Si le estudió con nosotros en la misma escuela y todo Pero no puedo decirte nada ¡Oh! ¡Pero! ¡Oh! ¡¿Pero qué pasa? ¡Diante! O sea, que es como un reencuentro ¡Diante! Pero tan pronto lo veas, vas a salir corriendo Porque Mauricio está en la quilla No, no, esperemos que no se vaya No, no, no Él va a estar bien Yo he estado preparándolo toda la semana No, pero quizás no Porque tú sabes, un toro que habla siempre llama la atención ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Sami! 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 ¡No necesitamos de tus sarcasmos, de tus samicasmos! ¡Vacilando aquí! ¡Chillado! ¡Ah! ¡Carlo! ¡Adivina que lo extraje! ¡Cóngel! ¡Hacho! ¡No lo extraje nada! ¿Pero por qué? Porque Linda no me deja prender el horno con lo cara que está la luz Me dijo ¡Ni te atrevas a prender el horno! Y no me va a atrever el horno, ¿no? No me... ¿Qué? ¿Qué le pasa a este? Venga, venga ¿Qué pasó? Déjame... ¿Qué pasó? No puedo decirte como tal lo que es Porque hice una promesa Ok, está bien Y mucho menos puedo decirte que Mauricio está esperando a alguien ¡Ay! ¡Es verdad! ¿Este? ¿Dónde se meta la va a embarrar? Este es más mamalón que yo ¡Ls! ¿Dónde está? ¡Fácil! ¡Mino es penita! ¡Hola! ¡Hola! Ayúdenlo. Dios mío, Betty, pero qué comentario está fuera de luna. ¡Qué comentario está fuera de luna! ¡El hombre está en el brazo! ¡Por favor! ¡Miren, muchachos! ¡Hello! ¡Hello! ¡Ayúdenlo! ¡Eso es un comentario consentido! ¡Eso es un comentario consentido! ¡Porque a veces tú estás borracha! ¡Eso es un comentario que te dudaba! ¡Papá, no queremos ayudarlo conmigo! ¡Sí! ¡Claro! Ok, ok, ok. ¡No se preocupen! ¡El crédito de vos! Ok, ok. ¡Ayúdenlo, taca! Ok. Mauricio. Ay, perdóname, yo sé que estás ahí enfocado y no te preocupes, todo está bien. Estaba hablando de otras cosas con los men y no te incoge para nada a ti. Además, tú sabes, yo no soy quién, pero... Para decíselo a nadie, ¿verdad? Para decíselo a nadie. No, tranquilo, si yo sé a quién yo se lo digo. ¡Claro! Yo estoy confiado contigo. ¡Claro! Yo sé que esto no se lo va a decir a nadie y yo estoy confiado contigo. ¡Claro! ¡Claro que sí! Yo estoy, mira, callado todo el tiempo y entonces, mira, como... ¿Cómo qué? Yo sé que tienes todo bajo control, pero no necesitas nuestra ayuda. ¡No! ¡No! Porque después aquel se mete y después viene Carlos con sus idioteses y sus cosas y aquel con su bate y tú con tu chupisteria y me lo dañan tú. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Mauricio, que nos conoces, nos conoces tan bien! Un momentito voy a decirle con los muchachos y no tiene nada que ver con esto. No quiere ayuda para nada. No quiere ayuda para nada. No quiere ayuda de verdad. Tendré que ayudarlo porque... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Te puedo ayudar si tú me dices al fin quién era ella, porque yo era el chupresidente de la clase graduanda y obviamente yo conozco a todo el mundo. Si tú me dices, te puedo ayudar mejor, nele. No te puedo decir porque no sé quién es ella. ¿Cómo qué razón? No sé, no se ha identificado, pero es alguien que me dijo que siempre estuvo enamorada de mí, pero que nunca me lo dijo. ¡Ay! ¡Una chupas miradora secreta! ¡Sí! Así que no te puedes poner nervioso, ahora mucho menos te pongas nervioso. ¡Adiós! ¿Qué te pasa a ti? Jamás, nervioso, yo jamás nunca me pondré tú. ¿Qué? ¿Cómo? Que nunca te pondrás nervioso. Claro, claro. ¿Nunca te pondrás nervioso? Yo me acuerdo la vez que tú te pusiste nervioso por primera vez en la escuela. ¿Tú te acuerdas? Yo me acuerdo. Que estábamos cogiendo el examen de College Board. ¡Ay! ¡Qué tiempo aquello! ¡Yo! 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 ¡Ay, ya! ¡Ya! 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 ¡Ya está bueno! ¡No puede ser otra vez ustedes! ¡Pero ustedes se quieren un poquito! ¡Ay, sí! ¡Pero ustedes no se quieren un poquito! ¡Valórense! 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 ¿Qué pasa a ustedes? ¡Siéntese! ¡Siéntese, por favor! ¡Yo estoy allí por aquí! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Es que está en medio! ¡Ah, qué bello! ¡Ni bello! Ok. Miren, gente, hoy es el College Board, ¿ok? Y es bastante importante porque de esto depende la entrada a la universidad de su preferencia. ¿Qué es eso? Ay, perdóname, perdóname, que cuando me den estrés estoy haciendo esto nuevo que se llama la chupisteria. Y cuando se me trepa el mono, ¡ay, la chupisteria es tres! ¡No! ¡Uno! ¡Aquí no venga a gritar! No, 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 no venga a gritar. Pero, Larry... ¡Larry, qué es eso? ¿Qué usted hace con este bate? Bueno, Missy, que voy a coger el College Board y el tener el bate en la mano me tranquiliza. No, 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 ninguno bate. ¡Ninguno bate! Usted no puede traer esto al talón. Mauricio, ¿qué usted está haciendo? Lo que pasa es que me pongo nervioso con coger examen y mi cara me rafa. Deme su acá. Yo me veo yo mismo y me voy a dar tranquilidad. Qué bueno. Y usted se parece, por favor. ¿Cuál es la sobradera? ¿Pero por qué tú estabas con ese muchacho, linda? Se parece, por favor. A mí, si es que él me da paz. Basta, va, que usted se parece. Y usted no puede estar comiendo. Pero que esto es lo que me gusta a mí, además las galletitas bimbo, es lo que me da tranquilidad. Y mire, yo me como las galletas de olio también. Yo lo que hago, primero me como las cremitas y después las dos tapas. Yo hago lo mismo. Pues no se puede. Mira, y los Walkman. Los Walkman se los quitan y los guardan o si no los van a perder. Me dice que voy yo y me da paz. Qué bueno, me alegro mucho. Hagan como Samuel. Miren el ejemplo de Samuel. Él ya está listo para comenzar la prueba. Muy bien. Gracias, Missy. Ya yo tengo mis dos lápices. Verón, mirado, número dos. El rojo es para la parte de matemática. El violeta es para la parte de español-inglés. Tengo mi Gomer Lion y tengo el sacapunta. Por si me quedo sin puta. A mí, sí. Lari me está espetando a la punta. ¡No! Lari, te estás buscando. Voy a llamar a tu mamá. Acuérdate que la última vez te estonó frente a toda la clase. Acuérdate de eso. ¿Quieres sacar la punta? Bueno, ¿cómo vas con el sacapunta? ¿A qué le saca? ¿Le saca la punta? No, pero es que yo te voy a pinar el sacapunta. No, que tú le parás. Pero, muchacha, tranquila. No, le vas a pelear. Le vas a pelear ahora. ¿Qué pasó? Dice que yo vine a sacar la punta de la vida. Mauricio y yo se metió. Eso es que yo le voy a sacar la punta porque él quiere que yo se la saque. Tranquila, las dos. No peleen. Tú puedes sacar la punta a uno y tú le sacas la punta al otro. Hay punta para todas, muchachas. Mira, dejen eso ya. Ya, siéntense. Vamos, vamos, vamos. Sí, sí. Bueno, vamos a empezar la prueba y recuerden, no pueden estar hablando mientras hacen la prueba. Si ustedes yo los veo copiándose, les voy a quitar el examen. Vamos a ver qué van a hacer cuando no entren a la universidad. ¡Ay, Dios mío! ¡Eso me sirve un agogón! ¡Ay, yo quiero hacer de ser profesional! ¡Ay, no puedo! ¡Ay, no puedo! Missy, yo no tengo problemas con no pasar la prueba y no estar en la universidad porque yo tengo mi futuro asegurado. Porque cuando yo sea grande voy a ser chulo. ¿Ah, sí? ¿Va a ser chulo? No me digas, pues mira, porque uno no puede predecir lo que va a ser en el futuro. Así que prepárese porque usted no sabe si va a tener esa cara linda toda la vida. Claro que sí. ¡Es que es bello! Missy, con el permiso, yo voy a ser bien inteligente. Voy a sacar perfecto en el College Board y voy a ganar mucho dinero, pero en mi tiempo libre quiero ser chulo como Mauricio. ¿Es que ya no eres chulo? ¿Ah, sí? Sí, pero sin H. Lo que él quiso decir, lo que él quiso decir es que usted estudia para tener una buena profesión. Eso fue lo que quise decir. Claro que no. Missy, yo voy a coger este College Board, lo voy a coger por cogerlo, porque yo soy un podrido. Yo voy de cabeza para las grandes ligas, ese es mi futuro. Ajá, ¿y si se lesiona? ¿Y si usted no llega, qué va a hacer? Missy, ¿cómo no voy a llegar? Campeón bate tres años corridos. O sea, yo tengo las cinco herramientas, las cinco herramientas. Missy, mire, tengo una pesta Big League. Qué bueno, me alegro mucho, pero estudie, estudie, este es el mejor consejo que yo le puedo dar. Linda, deja a este muchacho ya, quieto, sepárete por favor. Missy, es que el Carlos es mi amuleto, él es mi monchichi. No, yo soy tu mandibulín. Ya, ya. Estamos listos. Ah, y le recuerdo, no quiero que mastiquen chicle. Ah. Ay, me lo, me tragué. ¿Qué le pasa? Pero Carlos, ¿qué le pasa? Carlos, ¿está bien? Carlos. Carlos. ¿Qué te pasa? Bien, me he salido el carro, ¿está bien? Ya, 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 me lo trae. ¿Ya? Bien. Ok. Pero está bien. Sí, sí. Ok, eso no es nada. Eso es malo, porque eso dice, mi mamá decía que eso se te pega en el estógamo. No, 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 Carlos, tranquilo, solo es así. Sí, mi mamá no dice mentira. Eso no es así, Carlos. Yo estoy nerviosa y yo quiero ir para el baño. No pueden ir al baño ahora. Es que tengo ganas. Ok, vaya, vaya, vaya. Ahora vamos a tener que esperar que llegue Carlos para empezar. Ya todos mis metidos. Se me quitaron ya. Ok. Pues vamos entonces. Parsa alarma. Ya. Todo va a ser largo, Missy. No. No. ¡Missy! Missy, ¿estás riendo de mí? No. Jamás. Yo no me río de mis estudiantes, yo me río con mis estudiantes. ¿Ya podemos comenzar? Sí. Ah, dígame. Missy, tengo las manos sudas. Pues piensen en otra cosa. No, pero como yo voy a pensar en otra cosa, si ahora vamos a escoger el core, porque es el examen que va a garantizar nuestro futuro. Y si me hacen una pregunta de matemática, de encontrar el valor de K y la hipotenusa y el cociente, si es un número imaginario puro o es un número real. Eso viene. ¿De qué habla él? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No le metas más presión a tus compañeros, por favor. ¡Ay, hijo, su presión! ¡Ay, no puedo acabar yo! ¡No puedo acabar yo! Señores, tienen que tranquilizarse, por favor. ¡Ay, qué fácil es decirlo, Missy! Como tú no eres que estás cogiendo el examen, ha comido el estufador en la línea. ¡Ay, no voy a estar... ¿Qué, qué, qué? ¿Y si no pasó esto? Voy a estar toda mi vida en una barra. ¡No! ¡Estás haciendo de crisis a la gente o algo así! ¡No te imaginas! Tranquilo, eso no va a pasar, tranquilo. ¡Mira, Missy, vamos a darle esto rápido, que tengo una pelea de las tres! ¿Qué es eso? Pero, ¿cómo que una pelea a las tres de la tarde? Pero, ¿usted va a tener el examen más importante de su futuro y está pensando en pelear? ¡Missy, no es mía! Lo que pasa es que se metieron con Carlos y con Carlos nadie se mete porque este es mi nere. Es verdad, me quitaron la luchera. ¡Se la buscó, se la buscó! Me quitaron la luchera de Scooby-Doo y ella me defendió. ¡Se la buscó! ¡Yo quiero que ahora se conceden! ¡Madre mía! ¿Qué es eso? Yo no sé cómo puede. Es que me pongo nervioso y si me grajeo, me tranquilizo. ¡No, pues en mi salón no! ¡En mi salón no! Permiso, Missy. La lista para el comedor. ¡Levanten la mano los que van a mostrar, por favor! ¡No, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡No me gusta esa comida! Son ocho. ¡Missy, me voy a las pegado, ¿sabes? Una o dos bolitas. Dos bolitas siempre. ¡Buenas suertes en el examen! ¡Eh! ¡Si paso bien, Missy, gracias! ¡Gracias, Missy! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Vamos a comenzar! ¿Están preparados? ¡Sí! ¡Missy, yo estoy súper preparado! ¡Me siento como súper ratón! ¡O como los Thundercats! ¡Thunder! ¡Thunder! ¡Thundercats! ¡Woooh! ¡Eso es lo que estoy sintiendo yo, el Thundercats! Este niño tiene incontinencia. Hay que esperar ahora, Missy. Era, no, no, era Thundercats. Era un airecito. ¡Ok! ¡Vamos a comenzar! ¡Pueden abrir el folleto! ¡Ya! ¡Ay, mi hijo! ¿Cuánto tiempo tenemos para esto? ¡La primera parte es 50 minutos! ¡Vamos! ¡Ay, yo no te sientes! ¡Ay! ¡Ay, yo no te sientes! ¡Luiso! ¡Ay, no puedo! ¡Luiso, tú puedes! ¡Luiso, tú puedes! ¡Ya tú verás tranquilo! ¡Mauricio! ¡Pendiente a tu papel de ella! ¡No, que yo no te estaba mirándola! ¡Oh, ok! ¡Lari! ¡Lari, ¿qué te vas a hacer? ¡Voy a Missy, caro cruz! La que no me sé, si es cara, le pongo la A. Si es cruz, le pongo la B. ¡Carlos, ¿qué le pasa? ¡Estoy como bloqueado! ¿Tú quieres que te desbloquees? ¡Aquí, mira! ¡Aquí no se puede! ¡Aquí no se puede! ¡Mira, la dos la tienes mal! ¡Sabía yo! ¡Mira, linda! ¿Tú le puedes estar ayudando, nena? ¡Ay, Missy! ¡Ah! ¡Maur! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Luiso ya está gritando! ¡No, no! ¡Este no fui yo! ¡Yo grito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí no fuiste tú! ¿Pero y qué te pasa? ¡Missy! Es que tuve como una visión, como soñando despierto y me vi en el futuro divorciado, viviendo debajo de un puente y viviendo con 500 pesos porque un juez me dijo que con 500 pesos tenía que pagar casa, agua, Lu! ¡Tranquilo, Mauricio! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo es esto, Mauricio? Mauricio, tranquilo, tranquilo porque eso, escúchame, esos pensamientos vienen a la mente, pero escúchame y créeme, eso no va a pasar. ¡Me lo aseguro, Missy! ¡Te lo aseguro! Como que soy tu maestra y soy tu futuro. ¡No te va a pasar! ¡Gracias, Missy! Muy bien. ¿Qué pasó, Larry? ¿Qué pasó? Missy, no me lo va a creer, pero yo también tuve una visión. ¿Qué pasó? Me vi, me vi en un parque jugando softball y después bebiendo en la cantina con una doñita. Larry, eso tampoco te va a pasar. Ya tú verás que eso, tranquilo, que eso no va a ocurrir. No, Missy, pero me gustó, me gustó. ¿Qué? ¿Mío, qué? Me vi casado con Linda. Mira, pero ¿y por qué grita? ¿Qué te pasa a ti? Yo soy un amor. Te la tengo en chula. Pues es la emoción. ¿Qué es, Sammy? Missy, tuve una visión de mi futuro y había un montón de mujeres y todas eran unas jevas y todas estaban locas conmigo. Ay, nene, esos tiempos estaban por acá y tú estabas súper embarrado, embarrado y qué cosa, como que todo el mundo tuvo unas visiones y tú tuviste una visión de... eso no es importante ahora, lo importante es, lo importante es que va a haber a alguien, puede ser que sea tu jevita, todo va a estar bien, chupi, así que siéntate y vamos a esperarla. Tengo que confiar en mí, ¿verdad? Confía en ti, todo va a salir súper bien. Tengo que confiar en mí, ok, me voy a decir. Porque, no, tranquilo, Mauricio, si ya Luisa no lo dijo. A ver si... es chévere, hermano, tremendo. Pues nada, esto es una muchacha que estaba en la escuela y que siempre estuvo enamorada de mí, nunca me lo dijo y ahora viene para acá. ¡Guau! Ok. ¿Qué pasa si no le gusto? Ay, qué emoción, esto es reencuentro, a mí me matan, todo va a salir bien. Y si no le gusto. Eso puede pasar, de hecho, es hasta probable que pase. Son mis, son mis... Verdad, 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 tú confía en ti, hermano, tú eras el papi songo de la escuela. Claro, tú eres el papi. No importa quién quede por ahí, tú eres el papi, vas a confiar en ti. Voy a confiar en ti. Vas a confiar en ti, ok. Hola. ¿Qué pasa si... Y Mauricio... ¡Ah! Tranquilo. Confía en ti, suéltate, tú eras el papi, te miras y te presentas. ¿Quién tú eres? Pechoal. Mauricio el papi. Exacto. Pechoal. Dale. Pechoal. Mauricio el papi. Dale. Pechoal. No la... Se fue. No, no se fue. ¿Qué está ahí? Da media vuelta, no una vuelta completa, ¿ok? Dale. Vamos a tirar. Soy yo. ¿Qué? Un pedao. ¡Ay, fa! ¡Ay, Dios! Pero... ¿Qué pasará? Todo va a estar bien, chiquito, va a estar bien. No se preocupen. Ay, un día el va a estar bien. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!